Queridas pacientes, el posoperatorio es súper súper importante. Para nosotros lo mejor es que ustedes se realicen estos masajes con nosotros. ¿Por qué? Porque todas nuestras profesionales son mujeres que llevan años trabajando de la mano con ciruplástica y conocen exactamente todos los protocolos necesarios para el tipo de cirugía que realizamos acá. Cada médico tiene su protocolo, cada esteticista aprendió en un lugar diferente. Entonces, para nosotros, nuestra mayor recomendación es que todo lo hagan con nosotros porque sabemos exactamente qué hacer y cómo resolver en caso de que se presente cualquier cosa. Sin embargo, si en tu caso no puedes tomar este posoperatorio con nosotros por alguna razón, por la distancia, porque no vives acá, porque tienes que viajar, te recomendamos que busques una persona que tenga muchísima experiencia en posoperatorio. Entendemos que hay muchos esteticistas con muy buen corazón y con muchas ganas de ayudarte, pero necesitamos también que verifiques que sea una persona que tiene amplia experiencia manejando abdominoplastias, liposucciones, cirugías de seno, cicatrices, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque un mal posoperatorio puede dañar el resultado de tu cirugía. Entonces, es importantísimo que tengan el conocimiento profundo del drenaje linfático. ¿Qué sabes? Cuando están los drenes puestos, puedes llevar todos los líquidos ahí, pero una vez retiramos los drenes, es necesario llevar los líquidos hacia atrás o hacia las axilas. Además de esta terapia manual, que es fundamental, yo diría que es lo más importante, sin que vayas a hacer unos masajes muy fuertes, sin que te tengan que lastimar, porque pues la idea no es que sea muy fuerte, no es que sea muy duro, sino que tenga la técnica adecuada para poder movilizar todos estos líquidos a donde necesitamos para que sean evacuados. Puedes acompañar estos masajes posoperatorios, tanto de radiofrecuencia como de ultrasonido. Si en tu caso, tu esteticista tiene presoterapia, también te la podemos recomendar. Importantísimo que los masajes posoperatorios se realicen con el gel Cirulab. Sabes que este es un obsequio para ti, úsalo y pídele a tu esteticista que lo utilice. El gel posoperatorio Cirulab no es para masajear la cicatriz, únicamente las zonas que están operadas, siempre teniendo precaución de no ir a tocar el área de suturas. También es importante que tu esteticista identifique cuál es el momento oportuno para comenzar a utilizar la espuma. La espuma térmica Jumbo Low, que es la que nosotros te recomendamos, se debe utilizar cuando las cicatrices ya están completamente sequitas, cerradas, que el ombligo está sano. En ese momento puedes comenzar a utilizar la espuma, al igual que la tabla. Entonces, si tu eres un esteticista que le va a estar ayudando a nuestras pacientes, por favor ten mucha precaución con no ir a retirar los drenes antes de tiempo. Los drenes hay que dejarlos todo el tiempo que sean necesarios. Normalmente deben durar 8 días, 10 días, 12 días, pero hemos tenido casos de pacientes que tienen que dejarlo más o menos 20 días o un mes. Entonces, hasta que los drenes no estén completamente secos, no los vas a retirar. Siempre hay que pedir autorización para este tipo de cosas. Igual, si tú como esteticista crees que la paciente tiene un poquito de líquido y que la debes puncionar para poder extraerlo, todo eso es bueno que lo comuniques con nosotros para poder orientarte, para poder comunicarle al doctor y para que cada cosa que hagas sea autorizada por nosotros. Importantísimo el tema de la limpieza, no utilizar el celular cuando se está realizando posoperatorio, siempre usar guantes, tapabocas, gorro, tener todas las medidas y todos los protocolos de limpieza porque va a ser una cirugía como una abdominoplasia donde hay cicatrices y donde tenemos que cuidar que la paciente siempre esté en espacios seguros. Entonces, pues nada, espero que este video te sirva y por favor, cualquier pregunta que tengan ustedes con respecto al posoperatorio, háganosla saber.